Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en estos espacios de Face Express y al parecer todo está dando un giro inesperado a favor del señor Glass esto quizás no muchos lo esperaban por el hermetismo que había tenido hasta ahora la República de Alemania pues recordemos que el señor Jorge Glass es alemán por descendencia de su abuelo ahora ellos están reclamando los derechos y no nos privaría que reclamen algo más hasta incluso tener su embajada pues esto ha sido un referente bastante fuerte que pone a temblar al gobierno tanto así que pasó un hermetismo completo a permitirle hablar con sus abogados por video esto revelando incluso dejando entrever todos los abusos que hubiera dejado todo comienza en cara y aquí te lo vamos a contar deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y veamos la... La situación se empieza a complicar aún más para Ecuador y mucho peor para el señor Daniel Loboa pues ya no solamente tiene el conflicto con México por la cruenta invasión a las embajadas sino que ahora el consulado alemán abre una nueva brecha pues netamente indica de que el ciudadano Jorge Glass y esto ya era consciente de muchos, el ciudadano alemán por descendencia de su abuelo ellos exigen las garantías necesarias para que él pueda cumplir con todo lo que manda la ley y no como se le está privando actualmente quizás esto nos explique un poco mejor como así de buenas a primeras dejaron que se contacte con sus abogados esto es algo muy serio y no sabemos que puedan pedir a futuro incluso buscar un refugio, exigir al señor Loboa que sea entregado directamente a su embajada veamos si esta vez el señor Loboa tiene los pantalones para pararse a una de las potencias del mundo y hacer lo mismo que hizo con México esperemos que no porque directamente la respuesta alemana no va a ser para nada significativa como lo hizo México y si como pocos dirían o muchos a esta situación le está saliendo muchas más raíces complicadas que la que se podría esperar no es lo mismo perdónenme mis hermanos mexicanos son un pueblo pacífico un pueblo tranquilo que lo consideramos casi nuestra misma sangre y que esta ofensa que le hizo el señor Loboa no tiene nombre que tener que guiar con una potencia como lo es la embajada alemana los señores alemanes ellos siempre se han metido al mar de todo esto pero al ver toda la situación que recurre todo el mundo les ha tomado la obligación de seguirse interceder por el señor Glass veremos como reacciona el gobierno créanme esto supone más complicado de lo que pensamos y seguiremos actualizando nos vemos hasta la próxima gracias por ver el señor Loboa gracias por ver el señor Loboa gracias por ver el señor Loboa